Todo esto y mucho más les estaremos platicando. Oiga, antes de ir con Inés Torres, que su sección la grabó hace unos minutos, antes de que terminara el partido, puras vergüenzas, las chivas perdieron contra esta potencia del fútbol mundial que se llama Kashima Antlers de Japón. En el debut del mundial de clubes cayeron 3 por 2, por lo que ahora van a jugar por el quinto lugar del torneo. Con un gol trempanero, el rebaño sagrado se fue arriba en el marcador desde el minuto 3 y después, bueno, pues ya sabes. Tú resientes mucho esta noticia porque sigues muy triste por tus Pumas, Jaime. Sigo dolido con esos seis goles que me llevé a casa la semana pasada, del América frente a los Pumas. Pero bueno, estoy leyendo la nota y sí, perdieron. Acaba de salir, por si usted se está levantando, y es seguidor de las chivas rayadas del Guadalajara y pensaba ahí, como que tenía una leve esperanza de que pudiese ganar las chivas, pues que pierden 3 a 2 contra este equipo de Japón, el Antlers. Por lo que ahora van a jugar o van a pelear por el quinto lugar de este torneo. Inés Torres, te escuchamos. Los deportes en Fórmula Noticias, fin de semana. Muy buenos días, Jaime y Auditorio. Hoy tenemos mucha información deportiva, así que, ¿qué les parece si iniciamos? En la final de la Liga MX, por fin mañana sabremos si Cruz Azul termina con la maldición de 21 años sin ser campeón, o América asuma su décimo tercer campeonato. En el partido de ida, el marcador final fue un empate a ceros, así que la cita para el partido de vuelta y decisivo es mañana domingo a las 18.30 horas, en la cancha del Estadio Azteca, para disputar este clásico joven que promete ser un partido de alarido. En el básquetbol, hoy no se pierdan en punto de las 16 horas a la magia de Orlando que recibe al Jazz de Utah en la Arena Ciudad de México, en esta gira que hace año con año a nuestro país, la NBA. En el fútbol americano de la NFL, para mañana domingo les recomiendo el partido entre los Osos de Chicago y los empacadores de Green Bay al mediodía. A las 15.25 horas juegan los aceleros de Pittsburgh y los patriotas de Nueva Inglaterra, para finalizar con el partido de domingo por la noche entre los carneros de Los Ángeles y las Águilas de Filadelfia a las 19.30 horas. En el box, hoy a las 19.45 horas en el Madison Square Garden de Nueva York, el mexicano Saúl Canelo Álvarez peleará por el tricampeonato mundial del título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y que tiene en su poder el británico Rocky Fielding. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos contigo, Jaime, y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Bueno, pues ya no habrá partido entonces. Gracias Inés Torres. Tanta gente que ya había dicho y había escuchado. No, qué bueno. Mira, la Chivas le gana a los de Japón. El Real Madrid está ahorita medio chafón. Van a jugar y ya, mira, del plato a la boca se cae la sopa. Se cae la sopa. Pues ni modo, vamos a ir a una pausa comercial 9.7 minutos. Algo que decir.